Bueno, habíamos abordado el tema del republicano posicionándose de cara a las elecciones nacionales, dándose a conocer. Alianza por San José efectivamente lleva a nada menos que al exalcalde Johnny Araya, entonces no sólo identificar a Johnny Araya como el candidato, sino también el peso que tiene para Johnny Araya esta elección en donde yo diría que se juega el todo por el todo. Pero también dentro de esa un poco línea de análisis está el Partido Acción Ciudadana, que tiene que demostrar más allá del resultado presidencial, que efectivamente sigue siendo un partido de escala nacional de importancia, que no solamente compite en términos de las alcaldías, sino que prestarle mucho ojo a los resultados de los consejos municipales, porque a veces solamente quedarnos en el espectro de alcaldías es insuficiente. Y por supuesto el Frente Amplio. Que también en esta lógica, aunque es parte de las alianzas junto con el PAC, es en el menor de los casos que va en alianza. En la mayoría de los casos se está presentando también de manera individual. Y aquí hay un dato importante. Recuerden ustedes que en la elección anterior el Frente Amplio jugó un papel muy importante, no solamente en términos electorales, sino para efectos de la juventud a nivel nacional. Entonces, si vemos, cada partido tiene en sí no solamente intereses, sino elementos estratégicos que se está jugando como partido, más allá de las precandidaturas que por supuesto ya se empiezan a asomar, tanto a escala nacional como diputados. Sí, igualmente va a ser una competencia entre el republicano y el Partido Unidad Social Cristiana, de alguna manera. Pues sí, ese es el reto, ¿verdad? De demostrar que cada espacio, bueno, es una decisión, el republicano deviene en una decisión de la Unidad Social Cristiana, necesitan posicionarse, ¿verdad? Ambos partidos, demostrar la unidad que sigue siendo una fuerza política importante, a pesar de esa división, y el republicano pues hacer sus espacios propios. Y más allá, igual como lo señala Alejandro, de candidaturas o no, recordemos también que el hecho de ganar algunos puestos en distintos cantones les otorga también la posibilidad de recibir la contribución estatal para las próximas elecciones, que también es importantísimo, ¿verdad? Por eso es que, más allá de alcaldías o no, también la conformación del Consejo Municipal de bien importante para llevar adelante proyectos, para también tener vigencia dentro de algunos cantones que son los que conforman posteriormente las estructuras partidarias de cara a las elecciones nacionales. Un detalle, Laura, que se nos estaba escapando. Una vez que están definidos los consejos municipales, hay que prestarle mucha atención a las alianzas que se van a dar dentro del Consejo Municipal para ver quién accede a la presidencia, vicepresidencia de los consejos. Y eso va a ser importante porque podría darse rupturas en términos de los partidos que ganen la alcaldía, pero no así la presidencia del consejo. Y cómo esas alianzas, dependiendo del número de regidores, recuerden que no todos los municipios tienen la misma cantidad de regidores, se vayan generando esas alianzas de cara no solamente a la presidencia y a los proyectos, sino de cara al futuro electoral inmediato, o sea, a las próximas elecciones presidenciales. Claro, porque además de eso, contrario a lo que mucha gente cree, que el alcalde es la figura principal en un municipio, el alcalde tiene voz, pero no voto, ¿verdad? Entonces son los regidores quienes se convierten en las figuras preponderantes dentro, exactamente, que tienen poder de decisión, ¿verdad? Porque son los que votan, los que deciden cuál es el futuro del cantón. Entonces, de nuevo, por si no hemos sido lo suficientemente claros a la hora de invitarlos a que se acerquen a los centros de votación, háganlo para que vayan a votar por las distintas opciones que se les presentan. Ahí se está jugando el futuro de cada una de nuestras comunidades. Y no quiero dejar de lado a los partidos cantonales que han dominado en el escenario político, voy a citar dos, siglo XXI, Curridabat, y también la Junta Escazuseña, en el Catón de Escazú. Eso también se está jugando muchísimo en estas elecciones de medio periodo. Tenemos que señalar que además el caso de Curridabat siglo XXI es un caso inédito dentro de la política costarricense, porque además tiene mayoría, o sea, no solamente ha ganado la alcaldía, sino que también es el único gobierno local que tiene mayoría dentro del consejo. Entonces, por eso también podemos lograr entender por qué el impacto que ha tenido Curridabat siglo XXI en el cantón de Curridabat, por qué al alcalde se le ha facilitado también llevar adelante sus proyectos, porque tiene el respaldo de un consejo municipal en donde tiene mayoría. que eso no impide que entre en negociación y diálogo con las otras fuerzas políticas que también están representadas ahí, y ese es el reto de la democracia, que en esos consejos municipales se den esos acuerdos, porque lejos de privar los intereses individuales o los intereses partidarios, lo que tiene que quedar claro para cada consejo son sacar adelante los intereses comunales. Para eso fueron electos. Bueno, y tenemos de inmediato información en torno al voto de José María Figueres, presidente del Partido de Liberación Nacional. Vamos con la información que tenemos desde allá.